y mirad gente amada hermosa que paletilla de cordero tenemos por aquí vamos a hacer una paletilla de cordero súper fácil, súper rica al horno y me diréis ¿y todo esto para qué lo queremos? esto lo vamos a hacer en una decoración súper rica, súper fácil esto es uno de estos platos que se puede preparar con adelantación, en último momento se monta en una súper bandeja grande y quedáis como unos señores reyes por aquí vamos a hablar de los ingredientes tengo por aquí una paletilla que pesará un par de kilos kilo ochocientos más o menos tengo por aquí patatas lo ideal hubieran sido patatas de este tamaño chiquititas, ¿veis? sacarlo un poquito más del plano así pero no todas eran así así que las otras las he partido de esta manera tengo por aquí judía verde en mi caso congelada tengo pimientos que los vamos a asar y tengo por aquí dos mazorcas que las he partido por la mitad también son envasadas tengo por aquí ajo en polvo tengo sal y pimienta más pimienta tengo romero tengo el ajo congelado ya os lo he dicho y tengo aceite de oliva aquí hierbas provenzales las hierbas provenzales van a ser solo para las verduras y la sal sal y pimienta más pimienta y el ajo y el romero va a ser para el cordero así que nada vamos a empezar y mira gente muy hermosa yo tengo por aquí este cacharrito para triturar si no lo tenéis pues con un mortero también os podéis ayudar de él le vamos a echar una buena cantidad de aceite de oliva le voy a echar por aquí el ajo y vamos a coger por aquí más o menos pues casi todo ¿ves? no le echamos la rama central más que todo pues no sé por si no se tritura del todo y le voy a dejar esto para ponerlo encima vamos a ponerle la sal y la pimienta como suele caer más sal he cogido la pimienta aparte para para no pasarme con la sal de esta manera ahora le voy a echar la pimienta ¿ves? echamos bien de pimienta como es una una pierna hermosa que tenga un bien bien de sabor creo que es suficiente voy a tapar esto y lo voy a triturar hasta que esté pues como una pumada que esté todo bien bien triturado mirad así tiene que quedar como si fuera una mayonesa pues más o menos así vamos a poner una bandeja de horno y vamos ya a pringarlo mirad tengo por aquí esta bandeja voy a apartar esto y vamos a untar súper bien a retirar con la mano bien limpia personas escrupulosas no miréis le pongo por aquí por ejemplo la mitad ¿ves? y vamos a ir moviendo y metiendo por los agujeritos donde le hemos ido clavando el cuchillo vamos a ir metiendo por todos estos agujeritos así de esta manera una vez tenemos este lado todo pringado le damos la vuelta y hacemos lo mismo uy me voy a retirar esto y hacemos lo mismo por aquí con lo que nos queda y también lo mismo por los agujeritos por todos los lados vamos a pringarlo bien esto como es un cordero joven la verdad que no voy a hacer el truco turco de envolverlo con el papel con el papel este de horno lo voy a meter en el horno ahora esto va al horno durante dos horas y cada 20 minutos le vamos a dar la vuelta y mirad súper fácil ahora las verduras yo las voy a hervir cada una pues por por separado voy a empezar por ejemplo con las judías verdes le he puesto sal aquí las hervimos pues no mucho que no estén blanduchas que estén un poquito tiesas o sea que no se deshagan esta todavía tiene un de esto lo quitamos y vamos a hervir cada cosa por separado y vamos a ir reservando mirad y tengo por aquí esto de asar voy a poner los pimientos de esta manera y voy a dejar hasta que estén completamente carbonizados o sea que estén completamente negros y los vamos a pelar mirad la cebolla la voy solo a pochar la voy a dejar un poquito gordita veis no la voy a dejar muy pequeña o sea muy delgada más que todo porque al Antonio le gusta al Antonio mi marido le gusta encontrarse los pedazos de cebolla veis le damos así y lo vamos a pochar con el aceite de oliva a fuego lento y al final y al final se lo voy a agregar al horno cuando le quede al cordero 20 minutos se lo voy a agregar ya bien pochadito mirad acabo de poner por aquí una sartén a calentar le voy a poner un chorro de aceite y le pongo primero las hierbas estas provenzales veis de esta manera y ya cuando esto abra lo dejo nada unos segundos no voy a apagar la cámara para que lo veáis veis ya cuando empieza a cambiar un poquito de color ahora si le echo la verdura le voy a echar las patatas estas veis y las voy a dejar nada que cambie un poquito de color y ya está y mirad gente más hermosa por aquí ya tenemos a mi marido preparando la bandeja la verdad que a él se le da mejor que a mi y ya sabéis la verdura pues como queráis si lo queréis poner en un plato la verdura y la carne en otra fuente pues no hay ningún problema nosotros preferimos ponerlo todo en una bandeja bien grande y ya cada uno se va sirviendo de lo que más le gusta mirad vamos a poner el ejemplo de como lo hemos hecho nosotros mi marido ha puesto redondeando perdón la bandeja primero el maíz luego la ha ido poniendo en montañitas el pimiento que quede así largo que quede bien colocadito y las zanahorias también hay que ir repartiéndolo pues para que caiga delante de todo el mundo porque representa que cada uno se va a ir sirviendo lo suyo o para la persona que va a servir que lo tenga justo delante o cerca de la persona que que le va a servir veis por aquí están poniendo también las patatas o sea hay que poner toda la verdura alrededor y mi marido suele poner también un poquito de lechuga debajo de la pierna de cordero esta vez no tenía nada de lechuga por eso le vamos a poner un poquito de judía verde debajo veis lo vamos poniendo todo por alrededor y le vamos a poner también ya todo esto está alineado hay muchas personas que ponen la verdura hecha al vapor o simplemente hervida y ya al final ponen un aliño en alguna salsera y cada uno se alinea su verdura pero la verdad de esta manera con las hierbas provenzales hacedlo porque está muy bueno tú puedes adelantar toda esta receta y en el último momento lo salteas con el aceite de oliva y las hierbas provenzales y la verdad que está súper 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 rico mirad por aquí ya ha puesto el Antonio la paletilla de cordero como podéis ver en el último momento le he puesto el grill para que esté con un toque un poquito doradito que no esté así blanducho y la cebolla que habíamos pochado y había puesto también en la fuente del horno pues la ha puesto también por encima veis más que todo porque a los niños no les gusta demasiado y de esta manera hemos decorado nosotros el cordero el poquito de caldo que ha quedado lo ponemos por encima para que le dé un tono brillante y mirad gente más hermosa esto ha sido el resultado final de esta receta de hoy ya por último está poniendo el Antonio las judías verdes por encima espero que os haya gustado la receta si os ha gustado decísmelo si la conocíais decísmelo habéis querido alguna vez con una paletilla al estilo marroquí y decorada de esta manera aquí queda súper chido y como siempre gente y amarilla hermosa zaha raja hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau chau ¡Gracias!